Los titulares de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Polk y Ángel Ibarra, junto al Cuerpo de Directores del Ministerio, presentaron el Informe de Rendición de Cuentas del Período 2014 a 2018. En los últimos cuatro años, el trabajo del Maran giró en torno a seis ejes prioritarios. Gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, ordenamiento ambiental del territorio, restauración de ecosistemas, gestión integrada del recurso hídrico, gestión integrada del saneamiento ambiental y fortalecimiento de la gestión ambiental. Lo primero que hicimos fue fortalecer nuestro monitoreo, nuestra observación del clima. Aumentamos en poco más de 300 estaciones de monitoreo. Modernizamos el centro de monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente. Pantallas ahora que pueden dar una resolución altísima para ver cuáles son los problemas y detrás de eso, un equipo de trabajo y un software extraordinario. Este periodo terminará con el 100% del país con directrices de ordenamiento ambiental del territorio. Francamente, El Salvador es llamado a todos los eventos internacionales para presentar nuestro programa de restauración de ecosistemas y paisajes. Porque es un programa muy integral, es un programa además con mucha base científica detrás y eso nos ha permitido tener un plan de acción año por año de los sitios prioritarios a restaurar. Tenemos 49 técnicas de restauración probadas en territorio, una red de viveros forestales en todo el país, un centro de semillas forestales que ya está en proceso de inicio para su construcción. Nosotros hicimos el Plan Nacional Hídrico, el Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, un plan súper bueno que te dice dónde está el agua, en qué cantidad, en qué calidad, te dice cuáles son las presiones más importantes. Y empezamos rescatando el río Azelhuata. Nosotros también hemos mejorado la calidad de agua en varios de estos ríos. El último informe muestra una mejora sustantiva, una mejora del 27% en la calidad de agua buena, pero esto queda como desafío. Todavía no tenemos ningún punto con calidad de agua excelente, o sea que hay que subir, seguir subiendo la escala, pero estamos mostrando que hay un camino y hay una ruta por la cual se puede hacer esto.